Tag del librero. Muestra tu parte favorita de tu librero. ¿Cuál es tu libro más viejo? ¿Cuál es tu libro más nuevo? ¿Cuál es tu libro más caro? ¿Cuál es tu libro más lindo? Muestra una cosa en tu librero que no sea un libro. Un libro que recomiendes que leíste en 2020. Un libro que recomiendes que leíste en 2021. Un libro que recomiendes que leíste en 2022.